Si están cansados de las lluvias, prepárense porque vamos a tener cuatro días más de precipitaciones en el territorio nacional. Esto será posible por la incidencia de varias vaguadas. Hay una ubicada justo al noreste del territorio dominicano y por lo tanto esta tarde estará aportando fuertes precipitaciones en el sur, sureste, noreste, también hacia la cordillera central, hacia la zona fronteriza y hacia el noroeste. Durante las próximas 24 horas habrá un aumento en la nubosidad y en la humedad en gran parte de la República Dominicana y para el fin de semana también vamos a tener la producción de más precipitaciones. Sábado y domingo será lluvioso en gran parte del territorio nacional y el domingo, día de las elecciones, las precipitaciones estarán concentradas sobre todo hacia el este y sureste de la República Dominicana, pero también se producirán fuertes aguaceros hacia la cordillera central, Sibao, norte, noroeste y también hacia la zona fronteriza. Todavía el lunes seguiremos con el aporte lluvioso en gran parte de la República Dominicana y mientras tanto vamos a tener también en el día de hoy algunas tormentas eléctricas tronadas estarán acompañando a las precipitaciones que ocurran durante las próximas 4 a 6 horas en gran parte del territorio nacional.